Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gente como están, espero que se la estén pasando a lo mejor, estamos de vuelta en Coliseos, en esta ocasión en contra de una viejita, una Nutrof, que cuidadito porque va de inteligencia, y mira tu las resistencias que me puse, por si acaso, iba de inte o de fuerza, que de suerte no se suelen llegar a ver y podría generarme un conflicto enorme una de suerte, pero igualmente por si acaso, ok? A ver, no me baja tanto lo bueno, ya acerco bastante ella, así que no sé si tiene buena cota o algo así, pero me gustaría comprobarlo, ya que me puede ir bastante, bastante genial, y mira tu que le voy a saltar encima, lo que vamos a hacer es jugarle a punta de presiones, no sé, a incurables porque como se cura tanto, Pandemium se compró, Pandemium se compró su dofus ocre, increíble, felicidades, que ayer me andaba diciendo que quiero mi dofus ocre, que no sé qué, y bien, yo también ayer me compré el mío, gente, uy, pega bastante, pero bueno, vamos aquí a aplicarle la buena, la maravilla, que sería meterle aquí un doleto yopu kill, nos precipitamos y la vamos a pegar full, gente, no me voy a dar potencia, porque le quiero hacer bastante daño a este turno, ya que tiene las presiones aquí, y ya tiene poquita vida, eh, no le bajamos tanto, si se dan cuenta, sin embargo, me atengo a las consecuencias del daño reducido que tengo, obviamente, porque me puse tanta resist a los dos elementos, que a veces no sé ni de qué va a venir una nutrof, ya que tanto de fuerza como de inteligencia son bastante buenos, y te generan un conflicto bastante, bastante, bastante bello, ¿no? bueno, a ver, yo creo que le voy a cargar ira a yopuca, si le cargo ira, aunque no le voy a meter incurables, da igual, si aquí igualmente, pues, la ira la... estoy pesado, estoy pesado, me da parte el PM, me regaló un PM, bueno, jubilación, que creo que uno va a poder utilizar en varios turnos, si no me equivoco, a menos que la tenga nivel 6, algo así, vamos a darnos aquí, yo creo que ahora sí potencia, precipitamos, y otra vez, incurable, le voy a meter solamente una, ya que creo que aquí igualmente ya la mato, eh, a ver si la matamos bueno, no la mato, pero la dejo puntito de morir, así que aquí me quedo, que creo que ahora sí, no sé si ya se va a rendir, eh, ok, ahora sí, libera, ¿no? ok, tenemos un PM más, me tiene que meter en corrupción, y sea como sea, bueno, me desechiza, eh, no me meto en corrupción, que raro, porque pues ya igualmente aquí la mataba, no, pero aquí lo tenía bastante complicado, porque le iba a meter doble a yopuquil igualmente, y ese ya la ira a yopuca, entonces, era sí o sí, ya victoria para nosotros, ¿no? nos da de cota, como 4 más o menos, proseguimos, de momento nos está yendo bastante bien, tenemos en contra una ram de aji, y este mapa, bueno, no sé si va a ser de aji, pero el de aji es el que más me da problemas, entonces ponemos el set original, que este es el que yo utilizo, ya normalmente, pero con trofeo de resis a la aji, me quito este de fuerza, que es cierto que me quito un poco de fuerza, y lo voy a dejar que inicie primero, creo yo, ya que está bastante grande este mapa, lo que me colocaría, en verdad, me hace falta 5% de resis, creo que lo que me colocaría sería un pequi, y nos vamos así con 4100 puntos de vida, y con una enorme resistencia, que bien, no va a ir de, este va a full fuerza, ¿no? creo que va a full fuerza, por la resistencia, no creo que vaya de carruseles, supongamos su alcance, son de 6, por aquí puso todo el desmadre, voy a cargar ira, aunque quizás no debería, no voy a acercar, no mucho, me quedo por aquí, y me quedo por acá, ok, se come todo la aragna, trampa de masas, a ver, la cosa está difícil contra los herrán, porque no tengo chaffer, y no, el chaffer se come varias cosillas, y aquí puedo saltar, que entiendo que el puso mortal y todo eso, no lo sé gente, yo no me acercaría, la verdad, yo creo que voy a esperar un poquito más, me voy a dar aquí daños, incluso me voy a dar potencia, y me quedo por, aquí, a ver, ok, a ver si este turno le podemos hacer desgaste con la espada de Yopuka, que a ver, a los herrán, normalmente yo les, yo les hago desgaste, no les puedo ganar, si no es a medio desgaste, porque, o que cometan algún error, porque son bastante difíciles, realmente cuando eres un Yopuka es muy difícil, vencer una herrán, ok, aquí ya comprobamos, que si va de, voy a saltar para acá, a ver si no me como alguna zapa, ok, ya podemos comprobar, que no va del elemento de, inteligencia y bafulagi, me voy a precipitar, que yo sé que no debería, voy a acercar una casilla más, ok, le metemos un cortecito, aunque no es que no debería gente, es que si está, está bien pensado, ya que, no lo voy a alcanzar en toda la pelea, en especial en este mapa tan gigante, es imposible, yo sé que tenía ira, pero tranquilitos que, creo, creo que sé lo que hago, y espero que me salga bien, porque normalmente esto es lo que hago yo contra los herrán, y así les gano, haciéndoles desgaste, y todo eso, aquí también le puedo ir metiendo espadas de Yopuka, me acercaré a ver, que me comí una zapa, masas, trampa de movilización, ya sigo haciendo desgaste, a ver, ok, lo único malo es que, pues me va a pegar él a mí, igualmente no tenemos mala resistencia a la tierra, tenemos muchísima vida, se va a hacer invisible, procedemos a cargar ira, aunque también aquí me va a hacer daño con trampa de masas, así que cargamos ira, ok, entiendo que el herrán, estará por acá, o sea, por aquí, voy a cargar ira, y yo creo que, me haré para arriba, por acá, cuidado por pasar por aquí, que aquí hay trampas, pasamos turno, y a ver, mira el peki, ni siquiera lo escondí, y fíjate que es un peki humilde, 500 de vida es cierto que tiene, y es bastante, pero, son solamente, sus 500 de vida, que cuesta, bueno solamente, como si fuera poco, no cuesta tanto, o sea, cuesta solamente, como 500 mil camas, me doy potencia otra vez, voy a saltar, me quedo por acá, cuidadito, que me como aquí, uy, me como bastante daño, y lo que quería era curarme, voy a caminar una más, ya que nos comimos todo, pues caminamos una más, y me quedo por acá atrás, a ver dónde está, bien, está bastante lejos, y la zapa se me va, cuidadito, porque no estoy viendo más o menos, dónde está colocando las trampas, bueno, la zapa no se me va aquí, sé si la potencia se me va, ok, el doble me va a estallar, ¿no? qué raro que no le haya dado, valor a ese doble, me quedo por acá, son 3, 4, si tuviera, la, espada y opocal 6, llegaría, pero no llega, caminamos un poco, me voy a quedar aquí, y nos damos daños, y a ver, me acercaría un poco más, me voy a quedar aquí, a ver si se anima, a meterme en gaños, ahí está, tenemos ira, tenemos ira, ok, metes repulsiva, yo creo que voy a caminar exactamente por donde fue él, así para evitar, ahí está ira, para evitar, bien Gigi, para evitar que hubiera una repulsiva o algo así, y me ganara este derram, pero bueno, le quitamos 6 de cota más o menos, vamos subiendo, 103 victorias, nada mal, realmente el, Yopuka fíjate que, yo creo que este sería como, que mi versión favorita del Yopu, con este, con esta vitalidad y todo lo demás, mira, vamos a meter la mascota de apariencia, porque el PX se ve ahí, un poquito, como que no combina, y a ver, así el Yopuka está bestia, la gente está muy bueno, y, obviamente, creo que puede quedar con más vida, si por ejemplo, yo le meto, el pavo de, mira, es algo que quería hacer, pero nunca lo hice, porque, pues se me olvidó, no les voy a mentir, mira, puedo quedar con más vida, que no se va a ver tan, facherito, como cuando no tienes, lo que es el, la mascota, mira, este le vamos a poner, nuevo, contra, para que se vea, que esto es contra RAM, o sea, este, o bueno, yo creo que le vamos a poner, este así, de, color gris, color verde, perdón, daltónico yo, horrible, así, palos en RAM, peleamos así, pero ahorita lo vamos a actualizar, que sería gente, para que quede con un poquitito más de vida, que no estaría mal, o sea, no está mal, hacerle mejoras a tu personaje, es con el pavo, que ustedes van a decir, manita, te hace quitar 100 de vida, si gente, tranquilitos, mira, vamos 12-6, quitamos gelano, metemos, anillo, mira la vida que tengo, 4, 4106, no, nos quitamos este, ahora si nos ponemos este, y nos ponemos pavo, y así vamos, con 4186, con 80 más de vida, y guardamos esto, bueno, con, con apariencia, ahí está, bien, así vamos, vamos muy bien, contra sacro, me puede ir con mucha vida, pero el sacro roba bastante, entonces voy a ir así, así creo que voy bien, aunque si sale de ají, cuidado, trofeo de, creo que me voy a quitar, así me voy a ir gente, sí, así me voy a ir, a ver, va de fuerza, perfecto, fíjate, 101 de resist, a las resist fijas, 35% de resist tierra, soy bien asqueroso gente, soy asquerosísimo, pero bueno, el que me hace falta vencer, bueno, me gustaría que me salieran las almohadas gente, porque más que nada, estos set, yo los hice, para pelear contra las almohadas, y no tanto para, para sacro, o algo así, aunque el sacro sí es difícil de vencer, y me han ganado alguno que otro, realmente, no me gusta irme así, de asqueroso, contra estos jugadores, porque estos no le hacen ningún mal a nadie, el que le hace un mal enorme, bueno, el sacro sí está bastante OP, hay que reconocer, pero el que le hace un mal enorme, es el, ¿cómo se le llama? es el, los amodas, o sea, los amodas, de verdad gente, en unos, el día de ayer, aunque no grabé videos, jugué bastantes coliseos, y me tocó unos amodas, que, tenía 35% de resistencia a la tierra, le metí 3 iras de Yopuka, y yo con 111 resistencia, así como voy, pero con la del fuego, incluso superior de resistencia fijas, y no lo pude matar, o sea, increíble, que no lo pudiese matar, vamos a acorralar aquí al, al sacro, me voy a quedar aquí, vamos a acorralarlo, ¿por qué? pues básicamente porque, tenemos ir al próximo turno, entonces, mi interés es que, aunque cambie con la espada voladora, o todo eso, siempre, 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 poder alcanzarlo con la ira, ok, veremos aquí, condensación, incurables, importante no darle un sacro, porque me meten castigo gente, y me bajan un montón, ya he perdido coliseos por eso, y lo aprendí a la mala, aunque también a ti me había mencionado, pero se me olvidó, entonces incurables no, vamos a meter aquí, concentración, concentración, espada de opuca, espada de opuca, me quedo aquí, me quedo aquí, para ver si, si me quiere atacar, pues que le cueste, aunque también si corre, creo que ya no lo alcanzo, sin embargo, si me quiere atacar, que le cueste, o sea, lo bueno de la ira gente, es que no es tanto la ira, sino, es que, tú obligas a tus rivales, a que corran de ti, y que no te ataquen, si sabes, si te sabes posicionar muy bien, aquí por ejemplo, se dan cuenta, no me atacó, y igualmente, es una muy buena decisión, el hecho de alejarse, que creo que sin embargo, igualmente lo alcanzo, yo creo que si, es que realmente ir con, ir con estos 6pm gente, es una maravilla, o sea, de verdad, es una tremenda maravilla, que fíjate, que igualmente alcanzas, sea como sea, a quien sea, y, está bestial, fíjate lo que hacen, fíjate lo que hacen, 6pm, menos, muy bien aquí, GG contra el Sacrito, pero bueno gente, yo creo que aquí, voy a empezar a despedir el video, espero que les haya gustado, muchísimo, como siempre, que me les gustó, les que les pareció, nos vamos con, 1038 de Cota, el día de hoy, voy a subir varios videos, creo que todos los videos de hoy, en el, en este canal, con el Yopuka, y también quería mencionarles, que en la descripción, estoy dejando, mi segundo canal, en el cual voy a empezar, a subir otros 5 videos, de Dofus Tov, ya que me está pidiendo bastante, y, ahorita que estamos en vacaciones, y todo eso, creo que tengo bastante tiempo libre, entonces, vamos a darle la oportunidad, a ver que procede, darle una oportunidad al segundo canal, y a ver que onda, ok, a ver si, puedo contar con su apoyo, y, si quieren ver más videos, porque me dicen, mani, 5 videos, no son suficientes, bueno, a mi no me toma tanto tiempo, aunque parezca que si, no me toma tanto tiempo, les puedo traer 5 más, y vemos, que procede, ok, si veo que no recibo mucho apoyo, o algo así, o que dicen, yo nomás lo ve, un poquito dicen, mani, ya son demasiados, pues bueno, nos mantenemos con los 5 que subo en este canal, y ya está, muchas gracias por ver gente, hasta la próxima, bye bye.